A las organizaciones quiero hacerles diferentes recomendaciones con el fin de facilitar la transición de la versión 2008 a la versión 2014. Principalmente revisar y estudiar los nuevos requisitos, es importante documentarse, solicitar asesoría de verse necesario para poder dar entendimiento pues a los nuevos conceptos y a los nuevos requisitos planteados allí en esta nueva versión. Es muy importante realizar además un análisis de brechas, un diagnóstico que nos permite identificar qué requisitos debemos ajustar, actualizar o complementar. Para esto pues es fundamental elaborar un plan de implementación. Recordemos que tenemos tres años para la transición, es decir que tenemos suficiente tiempo para hacer una adecuada planificación y antes de finalizar el año 2018 pues asegurar la implementación del sistema de gestión de la calidad bajo la norma ISO 9001 versión 2015 y asegurar pues que ésta se pueda articular de forma rápida y sencilla a la organización y por ende también a los otros sistemas de gestión que tenga implementada las organizaciones. No solamente pues aplicaría estas recomendaciones para un sistema de gestión de la calidad de forma individual sino también integrada. Y hágalo de manera estructurada precisamente para asegurar que esta transición se haga lo mejor posible. Es importante tener en cuenta que los nuevos requisitos hacen que de todas maneras el sistema de gestión se mueva casi que en su totalidad partiendo del hecho que el contexto de la organización va a identificar elementos nuevos que van a generar un cambio significativo o una complementariedad en el caso de la política de la calidad lo que hace que permite toda la organización. Esto es importante también tenerlo en cuenta.